hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta playstation 1 de resident evil como hemos conseguido ese efecto espejo como le hemos añadido un barniz candy teñido de rojo y le hemos desgastado todas estas zonas de los laterales tanto en consola y en mando y le pintamos esto con flexibilizante un producto que es muy barato y funciona muy muy bien agarra muy bien te convierte el barniz en goma y hace te recupera muchas piezas y luego por dentro como le hemos hecho todos los detalles todo esto lo hacemos lijándolo sacándole el color del plástico para que quede un acabado así desgastado yo no os entretengo más y adelante vídeo callaros que pierda hola buenas soy Kulzar y hoy vamos a hacer una sony playstation 1 la vamos a hacer de resident evil será la versión 3.0 porque ya ha hecho muchas pero esta vez va a ser distinta porque esta vez nos vamos a manchar las manos explico vamos a coger y la vamos a pintar en color rojo dejaremos secar bien esa base y luego lo aplicaremos negro ya sea luego le haré digamos como un marmolizado o con un filtro transparente le iré haciendo marcas a toda la consola y dejaremos secar y luego nos mancharemos las manos con una base agua digamos un rojo base agua iremos haciéndole marcas en los mandos en la consola donde se nos ocurra y una vez bien seco al día siguiente lijaremos lijaremos y ya engancharemos los stickers y barnizaremos no sé si hoy le añadiré un candy rojo no lo sé puede ser para subirle los tonos rojizos y que parezca más simulación os voy a decir de sangre pero bueno algo parecido vale la consola viene con dos mandos uno analógico y uno normal vale y le vamos a pintar el analógico al ser de goma voy a utilizar un flexibilizante que he utilizado en tengo un tutorial en el canal que pinto una bici mi bici y el sillín lo pinto con ese flexibilizante y va muy bien y también yo pinto teléfonos antiguos y el cable ahora lo estoy utilizando y la verdad que me da muy buen resultado vale unos 16 euros no es caro y convierte digamos para que me entendáis como el barniz en goma lo que hay que moverlo muy bien y funciona muy muy bien yo lo tengo aquí todo separado vale lo más importante los botones de la consola marcar el que es el de abrir y encender marcarlo de alguna manera para tenerlo en cuenta vale bueno yo dejo aquí sé que parece un poco lioso yo me pongo a darle el rojo y ya iréis viendo los procesos como es muy sencillo y vamos a conseguir un acabado totalmente distinto bueno pues una vez bien seco que lo podamos tocar perfectamente perfectamente porque esta etapa la he pintado aparte y la he vuelto a colocar con mucho cuidado cuando se vuelva a colocar en la consola siempre hay que colocarla abierta se coloca abierta y la bajamos y así entonces le tiraremos el negro le haremos las marcas y voy a intentar hacerlas con este film vale a ver qué tal quedan esto es un papel de bueno se es para lo utilizan muchos pintores de paredes vale para tapar bien y le llaman chino vale viene con una cinta arriba de tesa o de carrocero se coloca y se estira para tapar carrocerías etcétera y entonces le vamos a dar una mano a todo por ejemplo la pieza atrás vamos a irle dando vamos a irla manchando la idea es que se vea el color rojo de abajo algo y esto hay que hacerlo hoy lo vamos a hacer estando muy húmedo y ahora que está bastante húmedo es cuando le vamos a meter el plástico por todas partes vale y vamos y ahora enseñar unas fotos a cámara lo que nos vamos a tener que poner un par de guantes que yo solo me lo he puesto en una mano para que lo vayáis viendo cómo se va a ir viendo y si no nos gusta por lo que fuera que viéramos que se nos ve mucho muy rojos le volvemos a meter por las zonas que no que queremos volver a tapar un poco le volvemos a meter un pulverizado de negro y fuera vale yo voy a cambiar la cámara y me voy a poner la mascarilla vale y lo voy a ir explicando y luego ya cuando dejemos secar esto es cuando lo haremos las nuevas marcas con el otro color rojo que esta vez utilizaré no es un rojo tan vivo vale es un granate me suena o creo recordar que era de un citroen que era un citroen c4 etcétera es una especie de granate y haremos las marcas de las manos bueno pues una vez ya bien seco todo o más o menos seco tampoco hace falta que esté muy seco pero mira si que lo está vale ahora llega la parte que a mí más me gusta y seguramente a la gente lo mismo no le guste mancharse etcétera vale yo es que siempre voy hecho un desastre entonces lo que vamos a hacer es las manos nos las vamos a pintar se manchará un poco la pistola así que el que utilice pistola o spray si lo quiere envolver yo luego la lavaré con disolvente o esto es base agua siempre que se pinta base agua se limpia o con agua o con alcohol con alcohol se puede limpiar bien sea isopropílico o etílico vale 96 grados bueno entonces yo me voy a pintar la mano y lo que voy a hacer es voy a coger los mandos y me los voy a colocar como si fueran lo voy a hacer primero con una mano y luego la haré con otra mano como si lo estuviéramos cogiendo como si lo estuviéramos en la mano lo haremos tanto delante como bueno por detrás como la parte delantera la parte delantera igual los cogeremos como si estuviésemos jugando no sé es la primera vez que lo voy a hacer no sé cómo va a quedar vale pero bueno vamos yo estoy pintando la mano vale y es lo que voy a hacer parte trasera vale que si nos equivocamos no pasa nada y los vamos dejando marcado bueno tampoco ha sido un efecto muy guau muy espectacular pero bueno que puede puede dar un toque puede dar un toque así que vamos a ir cogiendo por delante y por detrás y los vamos a ir marcando y va a incluso salir la parte de abajo colores de abajo y así voy a hacer en varias en varias zonas por ejemplo aquí pondremos la mano iremos marcando más o menos como podamos voy a cambiar la cámara y lo hacemos para que lo veáis mejor bueno vamos a seguir con lo que estábamos haciendo vale estos mandos ya lo he marcado con la mano izquierda ahora me faltará también la derecha me falta este así que vamos a coger la pistola nos manchamos bien la mano lo podemos hacer también con un guante porque creo que será más limpio porque luego la tendremos que limpiar bien y la vamos a ir marcando marcando y ponemos dedos si queremos donde queramos que no y aquí vamos a marcar digamos los dedos como si estuviéramos cogiendo la consola marcando vale y nos vamos a arrastrar por aquí vale así como ha quedado esta esta me gusta como ha quedado y aquí igual no sé si le gustará esta consola para mi amigo marcus que ha contactado conmigo por a través de facebook espero que le guste porque la verdad que no le he dicho nada y le estoy cambiando el diseño así como a mí me ha dado la gana bueno como suelo hacer vale igual aunque luego le pongamos la pegatina encima pero lo haremos así y la consola por aquí lo que voy a hacer es me voy a mojar los dedos y como si la cogiéramos voy a marcarlos a ver si se han marcado bueno más o menos y en el otro bueno no voy a mancharme las dos manos con una que me manche yo creo que ya valdrá vale y la cogeremos así aquí sí que voy a manchar un poco la zona de la pegatina sin borrarle digamos el número pero sin manchárselo un poco y yo creo que ya lo voy a dejar más o menos así me pintaré un poquito más y daré alguna marca algún mando más pero ya está así lo voy a dejar bueno yo lo dejo por hoy ahora ya lo que voy a hacer es darle el barniz lo voy a dar un barniz pensaba dárselo rojo pero se lo voy a dar normal hoy un barniz transparente y al día siguiente vamos a coger una lija muy fina y vamos a ir lijando estos cantos de aquí y da ya la vamos a desgastar para sacarle incluso el color del plástico de abajo y que se vea no voy a decir así desgastada pero sí por lo menos trallada la vamos a dejar como si estuviera enterrada vale bueno yo lo dejo aquí y me pongo ya a dar el barniz y recordar aquí vamos a dar barniz con flexibilizante con goma para que esos botones se puedan jugar y no se deterioren y 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 ¡Gracias! Bueno, una vez bien seco todo, ahora ya hasta aquí, digamos, hemos hecho algo normal que ya vengo enseñando o explicando en el canal, ¿vale? Hemos hecho un marmolizado con rojo y negro hasta aquí, correcto, ¿vale? Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser como tengo aquí en esta pieza, ¿veis? Que la he lijado, pondré unas fotos para que se vea mejor. Mirad cómo he lijado, con lija 800 al agua y le he ido sacando, dejándolo. Bueno, aparte de dejarla lisa, lo que vamos a hacer es intentarla desgastar, intentarle sacar el color del plástico de abajo, pero con todas las piezas, ¿vale? Yo tengo aquí un cubo con agua y la lija, ¿vale? Que lo que hago siempre la humedezco y con un taco de goma. Este taco vale unos 8-9 euros, es un taco de, bueno, de carrocería para lijar, etc. ¿Vale? Y ahora vamos a ir lijando las piezas. Voy a levantar esta tapa, digamos, la voy a retirar, ¿vale? Para que veáis, no voy a hacer todas las piezas, simplemente voy a hacer un par para que veáis lo que voy a hacerle, ¿vale? Y vamos a ir lijando. Ahora se moverá la cámara porque la tengo en la cabeza. Vale, pero bueno, vamos a ir lijando. Vamos, digamos, a darle duro, ¿eh? A saco. Y vamos a irle quitando, llegando, digamos, al color del plástico. ¿Vale? A ver si por aquí me he convertido. Por todos los cantos, por donde vosotros queráis, ¿eh? Vamos a desgastarla por aquí, por el interior. Mirad, aquí ya se me ha abierto. Vale. Vale. ¿Veis? Esto es lo que voy a hacer. Irla abriendo, abriendo. Sé que ahora mismo la estaréis viendo y diréis, ¡buah! Se la está cargando, eso no va a quedar bien. Bueno, una vez la lijemos y desgastemos todas las zonas que queramos, al día siguiente, ¿vale? Le añadiremos los stickers y barnizaré con un candy de color rojo. Lo único que dudo es si el candy rojo lo voy a tirar también a los stickers, que puede ser. Y entonces esta zona se pondrá también algo rojiza. Ahora, daremos una mano de candy rojo, dejaremos pasar 10-15 minutos y daremos una mano transparente, de barniz transparente y quedará un acabado muy bueno. Esto lo vamos a hacer en la consola y a los mandos exactamente igual. Los mandos lo más seguro sea más fácil, sacarle por la forma que tienen. ¿Veis? Mira, si ya le he pasado por aquí un poquito. Y mirad, ¿veis? Pero no vamos a hacer solo esta zona, vamos a desgastar por dentro, no solo con taco, sino con las mismas manos, doblamos la lija un poquito y lo mismo le vamos a ir aquí. Hace un poco de aire, pero no se escuche mucho. Mirad, vamos a ir desgastando todo lo que podamos, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, me voy a poner a desgastar todas las piezas y ya el siguiente día, os las enseño y empezamos a barnizar de color rojo. Bueno, pues una vez ya desgastadas y lijadas las zonas que queremos que se nos marcaran, ¿vale? Hacerle el desgaste en varios puntos. Ahora poned unas fotos para que veáis dónde he ido lijando yo, que he ido, digamos, a lo loco. Aquí, allí, en varias esquinas. Mucha gente lo mismo quiere lijar solo las zonas, digamos que más se puede tocar manualmente, digámoslo, las botoneras, etc. Yo he decidido hacerlo por varias zonas de la consola y le he colocado ya los stickers. Y le hemos puesto las letras de Sony y PlayStation. Se las he puesto en blancas, ya no tenía de las rojas. Hay alguna consola que he hecho que en el canal, que si las veis, tiene las letras en rojo. Bueno, tengo que ir a ver a mi amigo Javi que me haga más y no me quedaban. Pero, como le vamos a añadir un candy rojo, un barniz rojizo, la primera mano, entonces he pensado que, bueno, digo, mira, se las puede poner blancas y con el mismo candy las vamos a tejer. Y aunque no nos queden completamente rojas y se vea algo blanco, pero va a dar un efecto, o pienso yo que va a dar un efecto muy guapo, ¿vale? Yo me he preparado aquí, me he traído los botes, el barniz, el catalizador, el candy y el disolvento diluyente, ¿vale? Y vamos a hacer la mezcla de cómo la voy a hacer yo. Vamos a hacer una mezcla pequeñita, pequeña a lo mínimo, digamos, para cubrir todas las zonas de la consola. Solo las zonas rojas o tirarle también un pequeño pulverizar a la consola por encima. Y luego ya haré una mezcla de un barniz limpio que será con el que acabemos la consola hoy definitivamente, ¿vale? Iré poniendo fotos de todo, de las botoneras, cómo le he puesto las, o las pegatinas que le he puesto en la parte de abajo, ¿vale? Cómo le hemos dejado la pegatina así como manchada y una vez le demos el brillo, cantará mucho. Y a los mandos, pues en la zona de Sony, le he rellenado de color rojo para que se marque bien todas las hendiduras, ¿vale? Yo ahora voy a cambiar la cámara y prepararemos la mezcla con un candy que compré de la marca Custom Creative que me costó unos 15 euros. No son caros, pero más adelante en el canal voy a subir unos vídeos de fabricarnos nosotros nuestros propios candies caseros, que no es nada más que añadir, se le puede añadir el color al disolvente y el color al barniz. Color normal, pero hay que mirar el porcentaje para que no nos mate mucho el brillo, etcétera, ¿vale? Pero ya lo iré explicando que es algo muy sencillo, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí, cambio la cámara y preparamos el candy rojo para aplicarle a la consola. Vamos a realizar la mezcla, ¿vale? Esto es un vaso medidor, ¿vale? Estos son, yo los utilizo de 3M, los PPS, estos son los primeros. Ahora ya están, digamos, los 2.0, que, bueno, son más anchos y más cortos, ¿vale? Vamos a hacer una mezcla pequeña. Yo voy a tirar 30, no sé si se estará enfocando bien, espero que sí, 30 de barniz, 15 de catalizador y luego le añadiremos de disolvente un 5%, digamos, y de candy, lo rojo que nosotros queramos, ¿vale? Ahora lo iréis viendo, este es el candy que voy a utilizar, Apple Red, ¿vale? De la marca Custom Creative. Son buenos candy, la verdad que no puedo hablar mal, es una marca, la verdad que muy buena y tiene cosas súper interesantes de colores de pintura, ¿vale? Este es el barniz de la marca Glassurit, la marca del loro, que ese era el que utilizábamos en Nissan y me funciona muy, muy bien, ¿vale? Echamos 30 de este y de este 15. ¿Por qué hacemos 30 y 15? Porque es una mezcla 2 a 1, este barniz va 2 a 1, por cada dos partes de barniz, una de catalizador o secante, ¿vale? Siempre cerrar bien los botes como lo hago yo, que mirad, creo que me está costando abrir este, porque el catalizador se seca y, a ver si puedo, voy a necesitar ayuda, vale, ahora, ya está, se seca la rosca, mirad, ¿veis? Esto suele pasar mucho. Así que siempre limpiaremos las roscas y le quitaremos los sobrantes, porque va entrando ahí y se va secando el tapón y se pone duro como una piedra, ¿vale? Ahora tiramos los 15, dentro. El disolvente, bueno, yo lo compro en unos recipientes más grandes y entonces lo que hago es cuando se me vacían estas latas, pues lo relleno, ¿vale? Y esto es disolvente, digamos, acrílico. Y le vamos a tirar un chorrete que ya demasiado le he echado. Y ahora el candy, ¿vale? No lo he dicho, pero siempre agitar los botes, ¿vale? Yo los tenía agitados porque ya antes he hecho otras cositas. Y ahora vamos a añadirle el candy. Sobre todo, yo utilizaría siempre guantes porque esto mancha muchísimo. Esto mancha, bueno, esto está seco, pero mancha, ya lo veréis. Y vamos a añadirle varias gotas. Mirad. ¿Veis? Como se está poniendo. Y esto ya estaría. Yo le he hecho ahora unas 4, 5, 6 botas, aunque ahora lo estemos viendo muy, muy, muy colorado, muy rojo, no lo es tanto. Y haremos una prueba y tiraremos un poco con la pistola. Siempre para agitar, tapar arriba, pero luego, cuidado al sacar el botín. Mirad, ¿veis? Lo rojo que está. Entonces yo ya. Ahora lo tendríamos que dejar, o yo tengo la costumbre de dejarlo unos 5 minutos, ¿vale? Pero solo voy a pegar un pistoletazo para que lo veáis. El tono que pilla. Y me pondré yo ahora, cámara rápida, a barnizar todas las piezas. Pero mirad, vamos a pillar aquí mismo esta tapa, ¿vale? Mirad, ya salpica un poquito. Vamos a tirar a lo rojo de Sony. A ver qué tal. ¿Veis? Qué tono coge. Ahora a las zonas estas, de las lijadas. ¿Veis? Deja ver lo que hay abajo. No vamos a taparlo. Y va a quedar muy guapo. Y ahora, tal y como habéis visto esta pieza que le he hecho, voy a hacer con todas las letras de PlayStation. ¿Vale? Y la voy a ir dejando así. Y si así me vale, bien, que queremos darle más. Le daremos un poquito más, que se vea más rojo. Así voy a hacer con todas las piezas. Y entonces luego cambiaré a un barniz transparente. Y será la capa final que le demos a la consola. Y será la capa final que le demos a la consola. Y será la capa final que le demos a la consola. Y será la capa final que le demos a la consola. Y será la capa final que le demos a la consola. Y la caja final de Diemán vive en los sacos. Y será la capa final que le demos a la consola. Y lo encuentran así. Y será la capa final que gustan todos los caros. Y estará la manera y verán las piernas en las las mesmas. Gracias por ver el video. Y una vez ya terminada, montada y pulida, porque son procesos que no suelen aparecer en muchos videos de los que yo veo y siempre vemos un acabado muy bueno en todas las piezas, pero no mías, hablo en general, pero se tienen que trabajar después de pintar, siempre nos caen suciedades o se nos ha quedado lo mismo el barniz un poquito arrugado por aquí y se lija finamente y se pule casi siempre. Yo a estas para conseguir digamos este acabado, este cristal o espejo, bueno bien bien, depende de donde sea y le llaman de una manera u otra, lo tengo que pulir. Tengo que pulir siempre algo, te puede llegar a quedar así alguna zona, no toda, no toda, siempre se afina un poco y se vuelve a pulir, pero ha quedado muy bien. Mirad como ha quedado el desgaste con el candy rojo, sé que es algo más de lo mismo porque ya he hecho muchas de este tipo de Resident Evil, pero bueno, nunca lo había hecho así desgastada, me di una idea un amigo y bueno, dije vamos a probar. Una cosa a tener en cuenta, cuando llegamos al plástico y tiene varias capas de pintura, sea barniz, sea color, etcétera, etcétera, tenemos que tirar, si os fijáis en el vídeo, yo primero tiro barniz a los cantos que he lijado. ¿Por qué? Para ver la reacción que hace, porque muchas veces al estar vivo, que hemos llegado digamos otra vez al crudo, al plástico crudo y tiramos el barniz, se nos puede no levantar o arrugar, pero podemos notar algo extraño. Entonces tiramos ahí unos pequeños pulverizados de barniz, de color, de lo que sea y ya luego a la siguiente empezamos a trabajar, ¿vale? Tener en cuenta porque habrá gente que lo haga y lo mismo le digo, hostia, es que me han quedado unos puntitos, es de eso, es de que tenemos que aplicar primero un agarre, digamos, que actúe y ya luego trabajamos tranquilamente, ¿vale? Iré poniendo unas fotos de todo, de lo que he ido haciendo, de cómo ha quedado, lo bien que ha quedado, sobre todo el flexibilizante que es un material que vale muy poco, 16 euros la lata y os va a permitir hacer muchas cosas. Yo hace poco hice una bici y le he pintado el sillín, he salido con ella dos o tres veces y está como el primer día. Vale que he salido poco, lo mismo, pero bueno, la dejo al sol cada vez que vengo a la casa, la saco para ver la durabilidad que tiene y la resistencia que tiene. ¿Veis cómo ha quedado? Al final lo de las manos que le hago, el detalle, bueno, no se marca mucho en vídeo, pero ahora que las tengo aquí delante sí que es cierto que se aprecia en varias zonas. Y bueno, yo lo dejo aquí, espero que se haya entendido, espero os haya gustado y cualquier cosa, cualquier duda, escribirme sin problema, ¿vale? Yo estoy preparando nuevos vídeos, ahora una Dreamcast de Barbie que la estoy montando poco a poco, un tutorial que voy a preparar dentro de poco, muy importante, bueno, muy importante, es interesante porque es una restauración de una NeoGeo que viene un poquito mal y es muy sencillo como solo con barniz le vamos a recuperar todo, picadas, desperfectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo lo dejo aquí y nada, muchas gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.